Mi amor, tengo ganas de ti, de besarte, de tenerte y que seas para mí por siempre. Eso es lo que yo deseo. Tengo ganas de todo de ti. Tengo ganas de tomar de la mano y huir contigo del mundo a un lugar muy lejano, donde nadie los pueda ver, donde solo estemos tú y yo, donde nadie más pueda opinar de cómo debemos amarnos. Eres mi vida, yo te amo, quiero estar siempre contigo. Tengo ganas de fundirme contigo en un abrazo sin final, sin retorno. Un abrazo que los quedemos pegaditos y decirte al oído todo este amor que siento por ti. Te amo. Besarte, abrazarte y topar toda mi piel con la tuya. Te amo, mi amor. 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 Gracias por ver el video.